Y en dicha protesta se planteaba que una ingeniera franco maconizana había recibido unos desembolsos para la construcción de una obra que no se había hecho. Se trata de la ingeniera Ani Tobal y ella gustosamente, gentilmente, aceptó venir al programa para hacer la réplica de lo que ella entiende es una equivocación garrafal. Buenos días. Buenos días, Ani. Buenos días. Ingeniera. Quiero tenerte aquí. Qué bueno que hayas otemperado. Muy bien, gracias a Dios. Estoy feliz de poder mostrarme aquí ante los municipios de San Francisco de Macorís para aclarar la situación con relación al alcantarillado de Villaverde, donde yo he sido afectada de hablar mal de mí. Cosas que están mal infundadas y yo he venido a aclarar esa situación. Mira, en el día de ayer se trajo alrededor de cinco cubicaciones, entre ellas de un millón y tanto de pesos cada cubicación. Me parece que eso no fue lo que presentó Fulvio, con unas hojas donde determinaba. El nombre, yo no lo veía que eras tú, no sabía porque hablaba de Abucarma, no sé, un nombre de un ingeniero. Entonces, en ese momento se pidió una certificación de lo que había arrojado, que se había erogado en respecto a esa obra. Lo cual, obviamente, entienden ellos que tú no has estado en la obra y no ven la actividad de la obra. Pero el nombre sí aparece en todo el trayecto de la obra. Sí, con relación a esto, vamos a hablar de los antecedentes de este proyecto. ¿Traíste algo? ¿Lo puedes mostrar? Sí. Primeramente, yo fui beneficiada en un concurso de obras que se realizó en el año 2013, de un sorteo de obras que se realizó a la sazón en la ciudad ganadera. Aquí está el contrato que se me hizo y se me hizo ese contrato en el año 2013 e inmediatamente se comunicaron conmigo para... Yo salí beneficiada, como les dije, y se comunicaron conmigo para realizar los protocolos del lugar para ya realizar la legalización de mi persona como contratista. Sin embargo, en ese proceso se duró unos dos a tres meses, cuando me derogaron el primer avance, que fue de un millón setecientos mil pesos. Con ese millón setecientos mil pesos, yo me apersoné a unas amistades que tengo en Santo Domingo y conseguí unos créditos para realizar una gran cubicación, que fui muy elogiada con esa cubicación, porque con solo un millón setecientos mil, yo hice tres millones y medio de pesos de cubicación y fui muy elogiada por parte de la compañía privada y por parte de la compañía de la superficie del INAPA. Sin embargo, como de he sabido tú que eres abogado, cuando tú tienes un contrato y te dan un avance inicial, te amortizan una parte del avance inicial. Me amortizaron como un millón de pesos. Se paga también, sabe, al CODIA, cien mil pesos, el gasto social, un dos por ciento del valor del contrato. Bueno, el asunto es que solo me hicieron un pago a mí de un millón novecientos mil pesos. Con ese millón novecientos mil pesos de una cubicación de tres millones y pico de pesos que yo realicé, al amortizarme todo eso y los pagos de los impuestos, yo de inmediato me apersoné a las personas que yo había tomado crédito, les hice abono para que me volvieran a fluctuar los créditos. Entonces volví, trabajé entre 86 tubos, me recuerdo, yo creo que 12 registros de nuevo. Déjame para explicarle, cuando tú hablas de amortización es que te han descontado de lo que me dieron. De lo que te dieron. Ahora bien, tú hiciste desde el inicio una inversión en base a un crédito de tres millones de pesos, lo cual valió para que te evaluaran como exitoso ese inicio. Perfecto. Pero que no fue lo que te entregaron a ti. Correcto. Bien, sí. Entonces, usted sabe que uno está obligado, si le dan, por ejemplo, cien pesos, usted trabaja sus cien pesos. Yo me fui de más. Tú te fuiste con trescientos. En este caso. Me fui de más. Entonces, viene... Pero digo, lo que tú hiciste fue una inversión de trescientos de más. De más, correcto. En adicional al contrato. Bueno, entonces, yo me cedo, espero dos años. Ese trabajo que yo hice, si yo hubiera estado esperando vivir junto a mis tres hijos, tuviera muerta un cadáver enterrado en el cementerio. Sin embargo, bueno, yo esperé dos años para que se me pagara esa... La deuda. La cubicación. Me pagaron, oye, oye, medio millón de pesos a los dos años. De después, me pagaron el avance, un millón setecientos, un millón novecientos mil, cuando volví y trabajé, medio millón de pesos. Dos millones de pesos. Nada más. A mí es lo único, el contrato, ahí lo dices, diez millones ciento y pico de mil pesos, tú lo puedes pagar. Y solamente me han pagado eso. Sin embargo, con ese medio millón de pesos, recuerdo que tuve que visitar a la gobernación y auxiliarme del señor gobernador, porque la comunidad no quería que yo le trabajara ese medio millón de pesos. Porque se lo encontraba muy poco, que no le iba a avanzar su proyecto. No es mi culpa. Mira, es un error, Agni, que la comunidad también, sin conocer el entramado administrativo y las dificultades que se da durante esa obra. Lo burocrático. Lo burocrático. Y que sea indigado a ti como la culpable de haber llevado solamente quinientos mil pesos. Fue lo que le dieron. Agni, la denuncia de uno de los amigos televidentes que cuando hacíamos la transmisión en vivo desde el sector Villaverde, que es, sería bueno puntualizar allá en pantalla. Sí. Uno de ellos, y se responsabilizaba, daba el nombre, decía, la ingeniera Agni le pagaron los once millones, la cantidad de dinero que se hizo. Pero por Dios. Y decía, y lo voy a citar, ella se robó ese dinero. Así lo dice en el video. La cantidad exacta que has recibido son dos millones de pesos. Se puede tener esas declaraciones de ella para ver. Perfecto. Yo le estoy diciendo tal cual. Sin embargo, aquí yo tengo, para que vean, que se me ha acusado vilmente como la supervisión me reconoce todos los trabajos en adicional que yo realicé en esa obra. Recibido por la supervisión privada. Se llama adicionales. Por nuevas partidas, adicionales por aumento de cantidad. Perfecto. Aquí dice la contratista Ani Itobal Paulino, contrato 12013, propiedad de INAPA, que fue el que yo enseñé ahí al público. Y llevando a el formulario de solicitud que establece el mecanismo a una entidad exalaco. Ahí está los suministros de todos y cada uno de los materiales que entraña esta obra y formulario de solicitud de cambio que es obligatorio hacerlo cuando se incrementa o se reduce. En este documento ya lo que hay es la parte técnica donde se hace un desglose del pavimentación, remoción de carpeta asfáltica, riesgo de adherencia, reparación de servicio existente. Allí también encontramos en este documento tuberías de un PVC 40, 32.40 milímetros, tramo repuesto. Bien. Ingeniera, una pregunta. Aunque Francis sigue mostrando las imágenes del proyecto. ¿Usted no se ha reunido con la comunidad? A raíz de que ellos hicieron la denuncia, ¿no se han reunido usted con ella? ¿No han conversado? Fíjese, a raíz de que hace como un año, yo casi, yo estoy metida en educación y casi no tengo el tiempo de ver programas televisivos. Entonces, alguien me llama y me dice, ay, están hablando de ti. Y yo lo que hice de inmediato, llamar a la comunidad y decirles, fíjense, yo tengo este contrato rescindido. Yo hice unos trabajos en adicional y lo que se me hizo fue rescindirme el contrato. No me pagaron, me dejaron el contrato rescindido. Entonces, hace tres años que yo tengo ese contrato rescindido. Yo no tengo nada en absoluto que ver. O sea, que la comunidad, parece en el desconocimiento, fue tan irresponsable. Ella tiene un contrato que le acredita como la contratista que ganó, pero de forma oficiosa, de forma particular. Se me quitó el contrato. Se le quita el contrato. ¿A usted se le llamó para rescindir este contrato? Yo estoy trabajando, como ustedes saben, trabajo en educación y me llama mi hija que me mandaron vía algo así, pero yo lo estaba buscando y no lo encuentro. Te lo voy a mandar luego. Por favor. Sí, para aclarar esta situación. Me mandan esa notificación rescindiéndome el contrato. Yo no tengo nada que ver con Villaverde. Mira ahí, mis trabajos quedaron al aire. No me pagaron mi trabajo de más. Entonces, estoy mal infundada ante una acusación. Solo tres pagos. ¿Usted perdió dinero en cuánto? Claro, claro. Más o menos. Porque mira, eso estaba a la de un millón y pico de pesos. Y se decía que era que yo lo había tomado. Y nada más le dieron 500 mil. Yo lo hice de más y me reconocieron los 500 mil. Entonces, yo no tengo culpa. ¿Qué mensaje o qué usted podría decirle a la comunidad de Villaverde que han sido muy fuertes en sus declaraciones y en sus acusaciones? Sí, yo pienso que al ya o no ser contratista ya de esa obra, ellos lo que deben de encauzar los mecanismos legales de que se le otorgue a un ingeniero contratista y le continúe sus trabajos. Porque yo no tengo nada que ver. ¿Me han hecho un daño moral? No, sabemos y te conocemos. Tranquila. Que precisamente tú estás dando la cara, lo estás aclarando, estás demostrando con documentación. Sería interesante que tenga manos en la rescisión del contrato. Yo se lo voy a demandar. Tráelo y o mándamelo a mí. Sí, sí, sí. Que lo vamos a mostrar porque moralmente no debe existir un atropello cuando se ha demostrado que el problema ha estado en la institución. La institución no ha dado los recursos. Al no dar los recursos, se ha vuelto precario el ejercicio suyo. En ese momento, definitivamente creo que es una obra que para el contratista le resulta un tanto lastimosa para el desenvolvimiento de un ingeniero que no tiene el capital y no tiene por qué poner de su capital para hacer una obra. Para mí fue de grata satisfacción cuando yo recibí la recepción del contrato. Porque yo dije, Dios mío, tú me has quitado un problema de encima. Porque yo no pude ir a un supermercado. Que yo al no ver programas televisivos. Ay, estaban hablando de usted. Ay, pero yo sin saber nada. Alí, ¿por qué te rescindieron el contrato? Simplemente, mira, a ver, tengo un grupo de... ¿Por qué te los rescindieron? Ellos no me reconocieron los adicionales. Todos, no, míralo aquí, todos. Solo un 20%. Discúlpame, porque tú hiciste adicionales sobre la base de cosas que no estaban contempladas en el contrato. Correcto. Si la comunidad se queja de que la obra no está realizada en función de los montos que se han pagado, quiere decir que se hicieron ubicaciones sobre la base de cosas que no fueron construidas y que te la pagaron. Entonces se robó dinero que no fue invertido en la sobra y eso es algo que debe de investigarse. Porque la comunidad dice, y sobre esa base hablo porque no tengo imágenes de apoyo ahora, que la obra fue pagada y que no ha sido realizada. Y si la obra fue pagada, quiere decir que las cubicaciones que se hicieron, se hicieron de manera no santa, porque si todo el dinero que ellos dicen que se erogó y que la obra ya fue pagada se hubiese invertido en la obra, la obra se hubiese concluido. Claro que sí. Sobre todo cuando tú dices que pusiste adicionales, los adicionales llegan a un momento de la obra en que ya la mayor parte de las cosas están hechas. O sea, que eso no está claro. Sí. Sí. En relación a lo que Sobre como ingeniero dice, realmente yo lo que he recibido es eso que les dije, un millón setecientos mil, a los nueve meses y pico me pagaron un millón novecientos mil y luego a los dos años quinientos mil pesos es lo que yo he recibido de esa obra. Y si suman, las matemáticas son ciencias exactas, eso no es los diez millones y pico que dice el contrato. Yo no, no me dieron la oportunidad de terminar el contrato. Me dejaron simplemente así, me quitaron el contrato. Y como de todo es sabido, yo no soy millonaria para solventarle situaciones de presiones sociales a un gobierno, ¿verdad? No. Ah, entonces eso es lo que sucede. Mira, Anny, entonces, desglosado así, obviamente que hay una cuestión que tú puedes ayudar en razón de que te ha afectado porque la gente tiene otra apreciación que no es la que tú has explicado. Y entendiéndolo en la forma que Sócrates lo plantea por ser conocedor de la materia como ingeniero, los adicionales terminan siendo así ellos quieren reconocértelo. Sí. Esos adicionales estaban en una etapa cuando tú iniciaste para hacer una gran, un gran inicio. Desde el inicio, sí, yo, sabes que si uno está trabajando en una calle y hay personas que se te acercan a ti, mira, no, quedo cerca de la tubería central, a mí el favor, llégame, uno por, son gente muy humilde, uno le trabaja, ¿ves? Entonces, sin embargo, también he sabido que solo se reconoce un 20%. El trabajo no está terminado, no se han derogado los 10 millones y pico de pesos que tenía contratado, me rescindieron el contrato, no tengo que ver absoluto, en lo absoluto, nada. Yo trabajé según los recursos que ellos me dieron. Tres veces, no cinco veces, como se está diciendo. Tres pagos, tres pagos, simplemente eso. Y se me quitó el contrato. Eso es lo que hay. Bueno, pues yo creo que está claro de que tú has podido venir aquí el día después de esta, y vemos imágenes de lo que estaba pasando. Eso es con los trabajos que yo realicé. Ahí quedaron. Porque no se me volvió a pagar más nunca. Y eso cada dos años, un pago, imagínese usted. No, no podía, te entiendo. Agradecemos la presencia en el programa. Ahí está, la comunidad. Y a la comunidad que haga su trabajo de indagar. Y tenemos el derecho a réplica. Hacemos una pausa. Eso se puede conseguir, ¿verdad? Claro. Hacemos una pausa y volvemos en un minuto. No se vayan, señores. Sí, gracias. Como te llegamos.